En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. El kiosco a diario, hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se estaba tratando de mirar cuál es la temperatura en este momento. Para adelantársela, 21 grados y medio, 46% de humedad. La máxima para hoy, 31, cielo totalmente despejado durante la jornada. Bueno, vamos a tener que ir rapidito porque tenemos una nota pautada y queremos que entre todo. Y hay mucha información, por supuesto, como todos los días. Lo primero que hay que saber es que se acaba de dictar la conciliación obligatoria en el caso de la fraternidad. El gremio de conductores de trenes que dejó a 500.000 personas en la calle en este día, haciendo colas en los colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, más allá de las necesidades que tenía la fraternidad de visibilizar el problema que tiene con las obras sociales, que así su dirigente máximo, Maturano, acaba de decir. Bueno, más allá de eso, los 500.000 usuarios se juntaron en las colas de colectivos. Y esto viene a cuento de todas las concentraciones de gente que se han dado durante los últimos días, semanas quizás. Pienso en lo de Maradona, pienso en lo que pasó en el Congreso el otro día, etcétera, etcétera. Y estas concentraciones, más el relajamiento social, ha provocado uno de los temas del día, que haya cambiado la curva de casos de COVID en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, al menos, con subas en la última semana para la ciudad de 48% en los casos registrados, y en la provincia de Buenos Aires de 79. Es decir, tenemos un rebrote y hay temor, y uno de los diarios, hoy el diario Clarín, habla de cierre de fronteras. Se evalúa el cierre de fronteras, dice Clarín. Esto tiene que ver con la vacuna también. Ayer se supo que Rusia no deja aterrizar de noche al avión de Aerolíneas Argentinas. Se demoró. Hubo que reprogramarlo. Bueno, estará viajando hoy, veremos qué pasa con eso. La novedad de ayer es que la gente de Pfizer estuvo con Vilma Ibarra, la casa de gobierno, y parece ser que están limando asperezas. El presidente de la nación dijo ayer que, bueno, él no quiere avanzar ante esto porque quieren que las cosas se hagan de buena fe. Sí, usó un término que estoy buscando para ser preciso. El presidente de la nación dijo, no voy a firmar un contrato de impunidad. Bueno, sería muy bueno conocerlo. ¿Qué es impunidad o qué pretendía Pfizer? ¿Qué impunidad pretendía Pfizer? Bueno, pero en principio la buena noticia es que parece que están arreglando. Hablando de Alberto Fernández, ayer elogió en Tierra del Fuego a los ministros. Dijo que brindaba su reconocimiento a los ministros que lo vienen acompañando. Bueno, el aislamiento de Gran Bretaña, ayer fue noticia. Se junta con el UREXIT en realidad. El día primero de enero tiene que comenzar la salida de la Unión Europea. Uruguay pone tropas en las fronteras. Esto ha sido aprobado por la legislatura, así que se va a dar casi de modo inmediato para evitar que ingresen personas desde el exterior. Y el cierre de Gran Bretaña complicó ayer a los mercados que cayeron y acá en Merval, en Buenos Aires, 4,2% porque las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos cayeron y obviamente arrastraron las cotizaciones aquí en Buenos Aires. Bueno, quiero ir a un tema judicial, tapa de los diarios. Sobrecilleron a Pablo Moyano en el caso de Independiente. La doctora Brenda Madrid, jueza de Lomas de Zamora, de filiación kirchnerista, lo dejó afuera. Dijo, no está aprobado y mandó a todos los demás a juicio oral. El abogado de Moyano, Daniel Germano, dijo que es el fin del lawfare. Yo diría que hay otro lawfare, porque ¿qué se necesitan? Tres patas. La pata política, la pata judicial, la pata mediática. Bueno, están las tres patas aquí en el caso de Pablo Moyano perfectamente configuradas. Así que la historia se escribe para un lado y para el otro. Quedó afuera, como Clarín lo sugiere hoy en una nota de su editor, Ricardo Roa. Bueno, este es el principio de un montón de cosas que nos van a ir llamando la atención de aquí en más. En el Congreso, el tema jubilatorio, tapa de la Nación, no están los votos de diputados. A lo sumo saldrá con lo justo, se ha dicho desde el bloque peronista. Igualmente, como lo cuenta una nota de nuestra colega Silvia Stang en el diario La Nación de hoy, los jubilados de este año van a quedar debajo de la inflación. Bueno, ¿qué me queda? El documento de los obispos. Muy fuerte documento, obviamente, marcando la cuestión del aborto. Recuerdan ustedes que, por primera vez en la historia, no han ido a entregarle el presente de fin de año, que es una comunicación, al presidente de la Casa Rosada. Le mandaron igual la comunicación, muy pero muy fuerte. Ahora ustedes dirán, y bueno, ¿qué van a opinar los obispos? Tienen que estar en contra del aborto. No, no, está bien. Eso desde un punto de vista estrictamente religioso. Ellos hicieron consideraciones de tipo política, muy pero muy fuertes. Priorizan el aborto sobre la pobreza, sobre la desigualdad y sobre la falta de trabajo. Aquí hay, evidentemente, una crítica muy fuerte al gobierno desde el punto de vista que más le duele, la acción social. Y otra crítica muy fuerte contra el gobierno que le duele, es que al propiciar el aborto no se respetan los derechos humanos. Así que fue una manifestación de la Iglesia, muy pero muy política, obviamente tiene el aval del Papa Francisco. Bueno, dicho todo esto, así a vuelo de pájaro, porque en todo nos tendríamos que meter un poquito en cada cosa, me quedan los temas económicos. Hubo estadísticas de déficit fiscal, de precios mayoristas, de construcción, también se reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento, dieron de baja las retenciones. Bueno, de todo esto lo tengo a Néstor Sigona y ya vamos a ir comentando los temas, porque querríamos, Néstor, que tu columna hoy vaya tempranito, ¿sí? ¿Cómo te va, Augusto? Buen día, ¿cómo te va, Hugo? Un saludo para todos. Si no hay problema, vamos a hablar un poco de cuál es el significado económico del discurso de Cristina Kirchner del viernes, que dio tanto que hablar. Pero, como vos decías, ayer fue un día lleno de números, para mí el más llamativo es el aumento del costo de la construcción en noviembre, 12,4% contra el mes anterior, no estamos hablando de periodos más largos. Y lo que demuestra, Hugo, que todo lo que estaba trazado en la construcción se actualizó de golpe, en parte por la demanda que hubo cuando quedó barato en dólares la construcción. Bueno, concretamente, los aumentos, este aumento de 12,4% responde. Uno a la paritaria del gremio, que estaba prácticamente sin aumentos, y pactó un 25%, y llevó el capítulo de mano de obra a un aumento del 17%. Pero también gastos generales, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de una obra, subió 10%, porque venía retrasado con respecto a los materiales, que subieron 7,5%, pero en los meses anteriores, si uno lo mira en una perspectiva más amplia, subieron 58% con respecto a un año atrás. O sea, bien por encima de la inflación, tal vez un poquito, bueno, más o menos en línea con el dólar, te diría. Hablando del dólar, el índice de precios mayoristas subió 4,2% en noviembre, y esto refleja una baja con respecto a octubre, que había sido del 4,7%. ¿Por qué? Porque la brecha cambiaria se acortó, los precios de productos nacionales subieron menos que los importados, 5,2%, los importados, los nacionales 4,1%, y si uno mira en perspectiva, lo que más aumentó hubo fueron madera y muebles, 13% mensual, contra textiles 6,8% y alimentos y bebidas 3,3% solamente. En materia de las cuentas fiscales, al ser economial y a conocer los números de noviembre, en la etapa de todos los diarios económicos, vamos a ver que es el déficit más bajo desde la pandemia, el déficit primario, o sea, sin contar los intereses de la deuda, pero la verdad que, bueno, el déficit fue de 58.700 millones y esto representa un 5% del PBI, pero si miramos en conjunto, bueno, el déficit primario hay que sumarle a 68.000 millones de intereses, con lo cual el déficit ahí aumenta a 127.000 millones y con un dato que se viene repitiendo, los ingresos totales, 27% subieron, y los gastos, 40,5%. Es cierto que este aumento de gastos es inferior al de los meses previos, pero los ingresos totales van por detrás e incluso, si bien el Ministerio de Economía dio a conocer que la recaudación impositiva subió 36,7%, esto es más o menos en línea con la inflación, si uno mira la composición se da lo de siempre. Ganancias subió 86% contra un año atrás, bienes personales 1.761% y en cambio el IVA 37,6%. No sé si es por mayores precios o por menor cumplimiento impositivo. Dime tú. No, lo que te quería decir es que es verdad, la recaudación subió, pero también, para que se verifique este déficit fiscal, que es el más bajo de toda la pandemia, se han desactivado todos los planes, todos los planes de estímulo que eran emisión pura. A noche, no sé si lo viste Enrique Sebas con Carlos Pañe, Enrique marcó justamente este punto para el presupuesto 2021. Él cree que el presupuesto desbarranca justamente porque le va, hay que sumar todos los gastos que él cree que van a tener que volver a hacer porque la cuestión de la pandemia va a continuar durante varios meses. No pude escucharlo, Enrique, pero leí una nota que publicó en Infobae donde dice que, bueno, Guzmán dio por terminada la pandemia y lamentablemente lo que estamos viendo en el mundo y que nos está picando de cerca te abre otro gran interrogante. Bueno, vos vas a tocar el tema, Cristina, ya en la columna, entiendo. Sí, señor. Otra cosa decía Sebas anoche. Vos te acordás de aquel dicho del gobierno cuando se pregonaba la unidad, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Bueno, dice Sebas que después de este concurso, de este discurso de Cristina, con Cristina no se puede, económicamente hablando. Bueno, va un poco en esta línea la columna porque me parece que Cristina tiene en la cabeza un modelo que ya no existe y va a ser muy difícil. Lástima que no lo pude, cuando pude ver a Pañi ya estaba con Bilota y Marcos Buscagli, así que una pena de haberme perdido. Sí, sí, estuvo muy jugoso, Enrique, como siempre y muy didáctico. Te voy a presentar. ¿Tenés un título para tu columna? Cuarto Kirchnerismo. Ahí está, el Kirchnerismo versión 4. Vamos a presentarlo, Javier Martínez. La economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona, en periodismo a diario, por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. Flow es para vos, para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. Este espacio es auspiciado por Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0810-555-7863. ViviendaDigna.org.ar Roberto Lavagna dijo, creo que lo repitió en la campaña electoral del año pasado, que el primer kirchnerismo con Néstor Kirchner tuvo un crecimiento económico del 8%. El segundo, que sería el primer mandato de Cristina, tuvo un aumento del PBI del 4%. Y el tercero, la segunda gestión de Cristina, fue crecimiento cero, no creció la economía. Sin embargo, Cristina Kirchner del Bien en la Plata dijo que el Frente de Todos ganó el año pasado, porque la gente recuerda lo bien que estuvo, especialmente a partir del año 2012, o sea, su segundo mandato, con Axel Kicillof, casualmente, el gobernador de Buenos Aires, como ministro de Economía. Pero Cristina se olvidó de dos cosas. Una, que el kirchnerismo perdió en 2015, no fue una bala esa gestión. Y la segunda, para mí más importante, es que el modelo de Axel Kicillof, recordemos, concepto cambiario de 2011, tarifas congeladas, índices truchados, devaluación en 2014, controles por todos lados, registroes para las exportaciones, importaciones, etc. Era una especie de auto que consistía, el modelo, como en empujar un auto que no tenía combustible hasta el borde de un precipicio y dejar dos ruedas colgando, para que se arreglara y que sucediera a Cristina. Podría haber sido Scioli, no lo fue, sí fue Macri, que, bueno, no dejó las cosas mejor de lo que las encontró. Pero, como dice Enrique Sebac, no lo escuché anoche, te repito, pero sí leí la nota, donde hablaba de Cristinomics y de Guzmanomics, que son antítesis. La propuesta de Cristina es empujar el consumo alineando los salarios con la inflación con los ajustes trimestrales en jubilaciones, pero desindexados. Ahí hay una mezcla entre el kirchnerismo con los ajustes trimestrales y la desindexación de Guzmán, porque no se ajustan por inflación, sino por la recaudación del ANSES y la variación de salarios. Tenemos por delante aumentos selectivos de tarifas, para que uno va a ser cero, para los sectores más pobres y de la clase media para arriba pueden ser muy altos. más controles de precios, más regulaciones, etc. Y con todo esto, Cristina quiere rebobinar la película para atrás, hasta el periodo 2003-2007, cuando con Néstor Kirchner la economía creció a tasas chinas y recuperó con creces lo que había perdido en el periodo 2001-2002. Pero ¿cuál es el problema? Que las condiciones de entonces son irrepetibles. Ahora no hay superávit fiscal, sino un déficit que se calcula alrededor del primario, alrededor del 7% del PBI. Tampoco hay un tipo de cambio recontralto que permitió que después bajara el dólar de los 4 pesos de 2002, alrededor de 3 o un poco menos al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner. También ahora hay superávit comercial, como entonces, pero el Banco Central está ahí, medio en la lona con las reservas. La inflación para 2021, que Néstor Kirchner heredó bajísima, bueno, salvo el salto que tuvo en 2002, ahora apunta por encima del 50% anual. Y si, como dice Cristina, hay que poner más controles de precios, especialmente en alimentos, lo vamos a terminar con desabastecimiento. Además, la obra pública tracciona poco y nada. Hay un deterioro de la infraestructura porque no se invirtió en los últimos años y no hay cómo financiar gasto público y subsidios sin emitir pesos o con deuda interna a tasas indexadas por dólar o por inflación. Y, lamentablemente, evitar el default subió para poco porque los bonos argentinos cayeron en vez de subir, por desconfianza. Y este vicepresidencialismo parlamentario, como lo denominó un colega nuestro, Jorge Eliotti en La Nación, a lo que es el cuarto kirchnerismo, hoy manda Cristina, por más que Alberto Fernández Alcera se ha ratificado el gabinete. El problema es que se ocupa de la demanda, pero no de la oferta, no de la producción de bienes y servicios. Y ahí tenemos un problema, porque aparte se cambian las reglas, se ataca la Corte Suprema, y hasta te diría que el cristinismo cree que la deuda con el fondo es un problema del fondo por haberle prestado demasiado a la Argentina y que se arregle el organismo, ¿no? Lo cual lo pone en una posición realmente muy complicada. Vos lo señalabas este fin de semana en tu columna del cronista comercial, al ministro Guzmán, que está entre la espada y la pared, lo que le pide el fondo y lo que le pide Cristina y Fernández, diciendo que no creen en los planes desde hace tiempo. Entonces, es difícil que en estas condiciones aumente la inversión y tampoco hay margen para una política keynesiana, no hay con qué financiarla, esto de, por definiciones transitorias, para recuperar y arrancar, que es lo que se hizo en el periodo 2003. Ahora, por otro lado, como hay elecciones, el gobierno no quiere un salto devaluatorio, porque se le traslada los precios, pero mantiene el dólar indexado por la inflación, y la inflación está en alza, con lo cual realimenta las presiones inflacionarias, y por ahora estamos viviendo un veranito cambiario, porque en diciembre y enero la gente quiere retener peso por la guinaldo y por las vacaciones, pero después sabemos que eso se da vuelta. La apuesta es a llegar a abril, cuando entra el odoro de la cosecha, y nadie sabe de acá y en el mundo qué va a pasar con la pandemia. Así que cierro con una frase de un politólogo que leí ayer en Twitter y me gustó mucho. Dice, van a sacrificar lo que queda de la economía para ganar una elección intermedia en la provincia de Buenos Aires. Hay que admirarles la modestia de fines. ¿Quién lo dejó? Andrés Malamud. Y yo cierro con otra frase. Cristina Kirchner dijo que en la Argentina mueren las teorías económicas. Y no es cierto. Las matan los políticos en la Argentina. Por eso vivimos tan a contramano del mundo en materia económica. Lo dejamos aquí, Hugo. Lo seguimos mañana o pasada. Auspiciaron Economía Apta para Todo Público con Néstor Sibona. Flow es para vos, para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Este espacio es auspiciado por Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0-810-555-7863 ViviendaDigna.org.ar Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Extranés? Cuando puedas viajar, la posada morada de los ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario Por ecomedios Auspicia este programa Galeno Sociedad Anónima Líderes en medicina prepaga Más de 35 años de experiencia Flow es para vos Para vos y para vos Si tenés cablevisión La aplicación de Flow es gratis Descárgate la app y disfruta Flow Desde tu celular, tablet o compu Flow Ahora con nuestra app Galicia Podés hacer más Sacá plata del cajero Sin usar tu tarjeta Pedí un turno desde donde estés Para ir a la sucursal Hacé una transferencia más rápido Y muchas cosas más Descárgate la app Galicia Y conoce todo lo que tenemos para vos Banco Galicia Supe amar a una Chica del barrio oriental Muy bien, muy bien Volvemos a las 9.29 minutos Les quería recordar que Tenemos una temperatura De 21 grados y medio El cielo totalmente despejado La máxima para hoy 31 grados Bueno, ayer Abundamos en dar Cuáles van a ser las nuevas condiciones Para este Servicio de prestaciones básicas Universales y obligatorias Para telefonía móvil Telefonía fija, internet Y también la televisión Por suscripción Se dio a conocer Un decreto Una resolución De la De la ENACOM Y allí Se impuso A las compañías Estos Precios fijos Es decir Se marca De alguna manera La cancha Para todas estas Empresas De un área Que funcionaba Bastante en competencia Sin embargo Me da la impresión Que de esta manera Se complica Hacia el futuro También la cuestión De inversiones En un área Que invertía muchísimo Estoy en línea Con Enrique Carrier Que es especialista En telecomunicaciones Y nuevos medios Y los queremos saludar Y charlar un ratito Al respecto Enrique Muy buen día Hugo Grimaldi Y Néstor Sibona ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno Evidentemente Uno desde afuera Ve que aquí Es como que Le están poniendo Al sector Una soga Al cuello Ya veremos En cuanto Después se aprieta Pero Parece como un retroceso No sé Quería tu opinión Por favor Sí La verdad que Digamos Es una situación Digamos Complicada Que ya se Digamos Se había empezado A manifestar Ya meses atrás Primero Cuando se promulgó El decreto El DNU Que declaraba A las empresas De servicios TIC Que son las de Telefonía Telefonía móvil Internet Y televisión paga Como servicio público Y al mismo tiempo Con la facultad Digamos Para el gobierno De regular Los precios Entonces Esto que Que vimos Ahora Estas resoluciones Son parte Digamos De la reglamentación De este DNU Y yo te diría Que Que acá Hay dos medidas Que en alguna De alguna forma Se contradicen O mejor dicho O hacen como una pinza Y presionan A los operadores Que yo creo Vale la pena Recordarlo Cuando uno habla De estos operadores No estamos hablando Únicamente De los cuatro o cinco Grandes Que todos conocemos Sino que en la Argentina Se calcula Que hay unos mil doscientos Prestadores De estos servicios A lo largo y ancho De todo el país Y que todos se ven Alcanzados Por estas medidas Entonces Te diría Que Estas dos grandes ejes Que yo te hablaba Uno tiene que ver Con La actualización De los precios Donde Se autorizó A partir de enero Un aumento Del cinco por ciento Y hay que tener presente Que Muchos servicios Están Con los precios Congelados Algunos Desde Desde diciembre El año pasado En el caso De la telefonía fija Y los prepagos móviles Y el resto De los servicios Desde marzo En un año Donde la inflación Sabemos que va a ser Superior al treinta por ciento Donde El dólar oficial Se devaluó Un treinta y nueve por ciento Y esto es importante Porque hay un componente Dólar En los costos De las empresas De estos servicios Porque toda la tecnología Es importada Donde hubo aumentos De salarios Uno de los últimos casos Fue para este segundo semestre Del veinte por ciento En el caso De algunos telefónicos Y en otros casos Llegó al treinta o más Entonces acá tenemos Digamos Cómo fueron subiendo Todos los costos Con los precios Congelados Y ahora Tenemos una Una actualización De una actualización Que va entre el cinco Y el ocho por ciento Entonces Por ahí tenemos Digamos Los ingresos Deprimidos Y a esto se suma La otra pata Que es la prestación Básica universal Que en el fondo Es como un Digamos Tener productos De bajo costo De alguna forma Subsidiados Pero no subsidiados Por el Estado Como pasa con otros Servicios públicos Sino que son los mismos Operadores Quienes se tienen que hacer Cargo De ofrecer Estos productos A precios Que muchos calculan Que son Digamos Ya directamente A pérdida Entonces Si tenemos esta combinación De restricción Por el lado De los ingresos Y mayores egresos O una mayor pérdida Por ofrecer Este tipo de servicios Bueno Evidentemente Estamos en un panorama Complicado Para la industria Enrique ¿Qué tal? ¿Cómo andas tanto tiempo? Sí, qué tal Yo te quería preguntar ¿Cómo venía Y qué puede pasar Con la inversión Del sector? Porque uno se imagina Que Lo saben Quien tiene una computadora O un celular Que prácticamente Uno está obligado A actualizarse Permanentemente Y si se frena La inversión Supongo que la calidad Del servicio Que no había llegado A los mejores niveles Se va a deteriorar Como hace Algunos años ¿Te acuerdas que no? Había forma de terminar Una comunicación Por celular ¿Cómo ves esta perspectiva? Sí, claramente O sea Cuando Digamos Acá No estamos descubriendo Nada O sea Cuando Cuando uno tiene Una actividad económica Cualquiera Y sus ingresos Ya no alcanzan Para cubrir Todos sus costos Digamos Los costos de operación Las inversiones Inclusive La ganancia El empresario Que para eso Lo hace Bueno Evidentemente En algún momento Hay ciertas cosas Que se empiezan a recortar Y claramente Una es la inversión Que yo te diría Que podía ser hasta A veces En tres etapas Donde la primera es Cualquier expansión O sea Si yo pensaba Con mi red Llegar al barrio Cercano Bueno No lo voy a hacer Porque No solo No voy a tener los recursos Sino ¿Para qué? Si voy a estar A un precio congelado O prácticamente congelado Y asumiendo nuevas obligaciones Para prestar Servicios Subsidiados La segunda es La actualización Para que ustedes tengan idea Todos los años El tráfico De internet Crece un 35% Porque consumimos más Consumimos más videos Más videos de calidad Tenemos cosas en la nube Etcétera Y eso Implica Regularmente Ir actualizando Parte del equipamiento Que hay en la red Entonces En una segunda etapa Ya no hablamos de expansión Hablamos de actualización De lo existente Y no va a llegar Y entonces Nos vamos a quedar Estancados Como pasó Por otras razones Digamos Ahora no tiene sentido Revisar todo eso Pero Hacia el 2003 2014 Con el servicio celular Que estaba prácticamente Colapsado Y después Ya si ya Los números no cierran Y esto se mantiene En el tiempo Vas a tener el deterioro De ya la infraestructura Instalada Que no solamente Va a estar Estresada Por este mayor consumo Sino que se va a empezar A deteriorar Y va a haber Menos recursos Para actualizarlo Y acá Por eso Te diría que no estamos Descubriendo nada O sea Esto lo vimos ya Con diversos servicios públicos Que tuvieron sus precios Congelados durante mucho tiempo Y vimos cuál fue el impacto En la calidad De la infraestructura Enrique Te quiero preguntar Por las motivaciones Políticas No me gustaría En todo caso Yo mismo Especular demasiado Pero Creo que tampoco Se puede dejar de lado Ese punto de análisis ¿Vos crees Que esto Tiene alguna Connotación ideológica O es para espantar A los inversores Y que después Esto pueda pasar A manos De los amigos Del poder ¿Le encontrás Algo raro Por detrás? Mira Especular Se puede especular Siempre Creo que si En algún caso O ya sea Por una Animosidad Específica Hacia algún Nombre propio Ya sea Por querer Devaluar Tal vez Aún más El valor De una empresa Para que quede En manos De un amigo Todo esto es posible Lo que sí me parece Es que Digamos En vez de tirar Con un Con un fusil Con mira telescópica Estamos tirando Una bomba Y estamos generando Demasiado daño Colateral Que son Por eso Estas 1200 Empresas Entre pymes Y cooperativas Que también Dan servicio Y que se ven Alcanzadas Por todas Estas medidas Entonces Si realmente Esa fuera La motivación Me parece Una estrategia Muy sanguinaria Así que Pero la verdad Que no No tengo elementos Como para poder Ni confirmarlo Ni negarlo Y una última Antes de salir De este tema Porque después Te quiero preguntar Por otro ¿Cuál es el rol Del Estado En la infraestructura De telecomunicaciones? Especialmente A través de ARSAT Y todo Nunca queda claro Cuánto es responsabilidad De algunos problemas O avances De servicios De un sector O del otro El sector público Y privado Mira yo te diría Que a veces Tienes dos grandes Es uno Que tiene que ver Todo lo que Lo que implica La regulación Que puede ser Bueno o mala Como estamos viendo En estos casos Pero en otros En otros momentos O en otros países La regulación Incentivó inversiones Incentivó Competencia Bajó los costos De operación Para que entonces Hubiera más Más empresas Participando Y después Ser las cosas Obviamente Más si querer Llamarlas administrativas Pero que son necesarias Como ir licitando Espectro Regularmente Porque cada tanto Se necesita más Espectro Vamos a necesitar En algún momento Para 5G Etcétera Todo eso es parte De lo que tiene que hacer El Estado Como administrador De la política De telecomunicaciones Después lo otro Que es ya con la participación Activa del Estado Como puede ser En el caso De ARSAT Digamos Buscando complementar Por lo menos En teoría Al sector privado Llevando con su Red de seguridad óptica Donde tal vez Otros operadores No llegan Y así Entonces Cumpliendo Un rol En lo que sería Lograr la conectividad De toda la Argentina Y además Administrar Lo que es El Fondo del Servicio Universal Que es un Fondo Que está constituido Por el 1% De la facturación De todas las empresas Que participan De esta industria Y que Estos fondos Se utilizan Entonces para Distinto tipo De subsidios O incentivos A El desarrollo De redes En los lugares Donde Normalmente El mercado No llega Puede ser Por razones geográficas O por razones Socioeconómicas Con lo cual El Estado Tiene un rol Que cumplir El tema Es que Digamos Cumpliendo ese rol No afecte A un sector Privado Que está muy Diversificado Que tiene Muchas empresas Que empezaron Todas A Operar Digamos En competencias Y que hoy De repente Se encuentran Con que son Servicios públicos Que les pusieron Más limitantes Y más exigencias Cuando esa no era La situación inicial Cuando atoran Al mercado Bueno Justamente Sobre estas cosas Del servicio público Te quería preguntar ¿Qué otros países Del mundo Hacen esto? Porque Acá se había hablado De Finlandia O de los países Nórdicos En general Donde es servicio público Pero hay un respeto Por el sector privado Tremendo ¿Qué modelo Pueden estar copiando? Mira Digamos Servicio público Puede ser Un criterio Bastante amplio Lo que no tenés En países como Finlandia Por ejemplo Es regulación De precios Al consumidor A veces Vos podés Tener regulación De precios A nivel mayorista Para que Un operador grande No deje fuera Del mercado Un operador chico Que necesita Conectarse con él Pero Pero no Meterse directamente En En lo que es El consumidor final Experimentos Hubo En varios países O sea Hay distintos modelos Pero generalmente Es un mercado Que La mayoría De los De los Países Creció Principalmente En base A competencia A veces Con políticas Distintas Dependiendo De las características De cada país Pero básicamente Te diría Que en función De la competencia Lo que se logró Fueron Una mayor oferta Y que esta Mayor oferta Actúe A su vez Como un freno A la suba De precios Entonces Los países Que funcionan O donde Las telecomunicaciones Funcionan bien Generalmente Ese fue el modelo Enrique Te cambio de tema Pero evidentemente Está relacionado Con la calidad De servicios De telecomunicaciones Ayer el gobierno Eliminó Las retenciones Para Las exportaciones De servicios De conocimiento Al reglamentar La ley Después De bastante Una ley Que tuvo parada Casi un año Yo quería saber Tu opinión Y me llamó La atención Que ser mismo Una entidad Que agrupa A estas empresas Como Argencom Calcula Un aumento De exportaciones Del orden De 1500 millones De dólares Sobre los 6000 millones Actuales Pero para el año 2024 Porque Por el cuadrito Que yo vi Es muy sensible Al crecimiento O no O al ritmo De crecimiento De la economía ¿Cómo interpretás Esta decisión Y qué efecto Puedes tener? Mirá Yo Ahí no No soy un experto Digamos No conozco En profundidad La dinámica Del mercado Digamos De las empresas Que entrarían En lo que es La industria De conocimiento Que si bien Digamos Se basan En la tecnología Digamos Tienen mucho más Apalancamiento En lo que son Los recursos humanos Y si lo que Estuvo pasando En los últimos tiempos Más allá De Bueno Como vos decías Que la ley Estuvo Digamos Suspendida O congelada Durante Durante un año Y También La brecha Cambiaria Que existe Entre lo que es El dólar oficial Y El dólar informal Tenés Digamos Mucha gente Que Empezó a trabajar Para Afuera Digamos A veces Sin necesidad De irse Pero Digamos Quienes están Desarrollando software O dando Algún otro Tipo de servicios Lo pueden hacer En muchos casos Directamente De En forma Individual Cobrando En dólares Ahí me daríamos Para cobrar Los dólares En el exterior Y entonces Que sea el doble De ingresos En pesos Entonces Creo que eso Fue algo que Digamos Durante todo este Tiempo Y certidumbre Hizo que Mucha gente Empezara a trabajar Hacia Digamos De otra forma Y tal vez A la industria Más formal Eso Lo fue afectando Pero bueno Digamos Yo creo que Aprendizajes De Digamos Acá estamos Interactuando Con una industria Que es muy dinámica Y que Muy rápidamente Se acomoda A diferencia Tal vez De las industrias Tradicionales Que tienen Una gran inversión Y encierran Mucha plata Acá Básicamente Estamos hablando De una industria Que funciona Básicamente Con una computadora Y una conexión A internet Entonces Esto es muy dinámico Las empresas Pueden cambiar De país Rápidamente O la gente Que está trabajando Decir Empezar a trabajar Por su cuenta O en otro tipo De organización Entonces También Es una 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 pauta De que hay que ser Digamos Muy cautelosos En el manejo De la regulación En este caso De este tipo De industrias Porque Cualquier reacción Es inmediata Vuelvo a lo anterior Y cerramos Enrique Y te agradezco Muchísimo La atención De habernos atendido ¿Conocés Que alguien Esté pensando En algún Remedio judicial Para tratar De frenar Esta resolución? Mirá En principio Ya lo que está Judicializado Es el DNU Original ¿No? El que los declara Servicio público Y le regula Los precios Esto en realidad Es Una regulación Adicional Sobre ese DNU ¿No? Una reglamentación Del DNU Con lo cual Así es Entra en lo mismo No sé si Adicionalmente Alguno que tal vez No hubiera iniciado Alguna acción Legal A partir de ahora De la reglamentación También decide hacerlo Pero por lo menos Está bien Esto Era solo curiosidad Enrique Te agradecemos Muchísimo Te deseamos Por supuesto Felices fiestas Y bueno Cruzamos los dedos Para que el 2021 Bueno Diferente va a ser Seguro Pero que por lo menos Nos dé un poquito Más de esperanza Un gran abrazo Bueno Muchas gracias Y saludos para ustedes Y la audiencia Chau Enrique Carrier Experto en temas De comunicaciones Bueno Tratando de explicar Qué es esto De esta regulación Que complica Evidentemente Las inversiones En los más grandes Pero también Yo te diría Néstor La subsistencia De muchos chicos Porque no solamente Hay operadores Aquí Hay Cientos de cooperativas En los pueblos Del interior Que dan Telefonía Que dan Datos Que dan Televisión Por cable Etcétera Etcétera Que ya no pueden Aguantar más Y mucho menos Teniendo que cobrar Un precio Regulado Y obligado De ciento Y pico De pesos Así que Bueno Veremos Quienes subsisten Y quienes no Y como decía Enrique Sin subsidio Estatal Pero ojo Que el subsidio Tal vez venga De los propios Consumidores Que haya una tarifa Diferencial Y se convence Por el otro lado Pero la verdad Que es contradictorio Yo por eso Traje a colación La ley de economía Del conocimiento Y esta mejora Para este Empujoncito Para las exportaciones Porque Enrique Carrier Lo decía muy claro Necesitas una computadora Y conectividad Y con un país Con problemas De reservas Y que no invierta En tecnología Este rubro Que es el tercero En exportaciones Después de La de alimentos Y productos primarios La verdad Que Se pueden ver En ampliados Cuando realmente Hay una oportunidad Pero también Hay riesgo De que se trabaje Para afuera ¿No? Como Como Sí La verdad Que Estamos Con un tema Muy delicado Y bueno Bueno El kirchnerismo Néstor Y vos lo decías En tu En tu columna Retrocede A cosas Que cree Que fueron Que estuvieron bien Por ejemplo En el gobierno De Cristina Donde esto Por supuesto Con Guillermo Moreno Dando vueltas Estaba exacerbado Pero Escuchá lo que dijo La expresidenta El otro día Dijo Palabras más Palabras menos Que la gente En la provincia De Buenos Aires Había votado Axel Kicillof Porque fue un buen Ministro de Economía Porque era quien El ministro Martín Guzmán Diría que ese esquema Es insustentable Cuando menos Y creo que lo ponen Un aprieto Realmente hay una Gran interrogante De cara al 2021 Porque al hecho De ser el año Electoral Se agrega El riesgo De esta Segunda ola De contagios Y estamos En medio De incertidumbre Pese a todo Hubo Bueno Este rebrote Y la cepa Británica Ayer Hicieron desplomar Los mercados El Merval Bajó 4,2% Los bonos argentinos 0,2 Recuperó la soja 450 dólares La tonelada Es una buena noticia En términos de futuro Ingreso de divisas Ahora Néstor Esperá 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 Un minuto Porque esto Yo lo vengo diciendo Desde hace bastante Y Salvador Di Stéfano No me deja mentir Y anoche Enrique Sebas También lo puntualizó El precio De la soja Sube Pero la cosecha Argentina No va a ser buena Por la sequía Y por eso Es que sube El precio De la soja Así que No va a estar a cuenta No, no Y por otro lado Te genera menor actividad Tener menos granos Transportar Y a eso Agregarle el paro De los puertos Que casi desapareció De los diarios Hace 12 días Que están parados Los puertos Y el ser veía Por tuit Un economista Que decía Que los gremios Los salarios Del gremio Son los segundos En importancia En el país Detrás de los Cerro de cero Mirá vos El salario Promedio Es 143 mil Pesos mensuales Pero volviendo Al tema Cambiario Ayer El dólar El blue Se mantuvo estable Y vos Fijate Cómo bajaron O siguen bajando El contado Con liquidación Y el bolsa Que están por debajo Del dólar Con impuesto Con el impuesto País Y esto le permitió Al banco central Nos dicen Varios diarios Comprar 125 millones De dólares Por primera vez En mucho tiempo Hay más oferta Que demanda Pero insisto En lo que decíamos En la columna Es una cuestión Estacional Bueno Ayudada también Por el hecho De que El gobierno Absorbió muchos pesos Está colocando Deuda indexada En moneda local Está vendiendo Bonos en dólares Hasta altísima Y eso Contribuye Hablando del dólar Con impuestos Y retenciones Bueno Ayer la AFIP Habilitó En su página Un sitio Para consultar Que es Mis retenciones Es por el 35% Que aquellos Que pagan en dólares O que pueden comprar Dólares de ahorra Que están muy restringidos Realmente Puedan recuperar Ese 35% Que se va a aplicar En enero A aquellos Que no tienen Que no No tributan Ni ganancias Ni bienes personales Y por otro lado Instruye a los empleadores Que si tienen empleados Que le retuvieron eso Se lo van a tener Que deducir De los anticipos De ganancias Te ponés contento Por 125 millones Pero bueno Pero es así Vamos a ver Si no se da vuelta El tema Supongo yo Para el mes de enero O de febrero Pero se da Se logra Con esto Que vos contabas recién Néstor Rematando los bonos Del ANSES Por ejemplo O entregando bonos En dólares A quienes Depositaron En pesos Verdaderamente Ahí hay No digo Desprolijidad Pero Hay que mirar Hay que mirar La letra chica Siempre Bueno En materia económica Vos estabas Hoy hablando De la construcción De los precios mayoristas De la cuestión fiscal Y de la ley de economía Al conocimiento Bueno Creo que no tenemos Nada más Fuerte Más allá Del tema jubilatorio Que parece ser Que todavía No están los votos Así que Habrá que esperar Exactamente No sé Te quedan perlitas Sí Hay perlitas Recién hablábamos Del Banco Central Ayer el presidente Del Banco Central Miguel Pese Junto con el ministro De cultura Cristán Bauer Le entregaron Una medalla Conmemorativa A un descendiente Del general Manuel Belgrano No, no es una medalla Es una moneda Conmemorativa Del bicentenario Del fallecimiento Del creador De la bandera Por supuesto El descendiente Se llama Manuel Belgrano Y es Chosno nieto Según dice Hay que irse Bien atrás Son De ser como Siete generaciones Este Ahora Fíjate que Contrasentido Obviamente Destacaron La honestidad De Belgrano La particularidad De que esta medalla Tiene los colores De la bandera Argentina Y afortunadamente De plata Y no es una moneda De curso legal Y recordemos Hugo Que la imagen De Manuel Belgrano En los billetes De diez pesos Se transformó En una monedita Que hoy Tiene un valor De cinco centavos De dólar La verdad Creo que La mejor manera De homenajear A Belgrano Es preservando El valor De la moneda Algo que Ni este gobierno Ni todos los anteriores En los últimos Cincuenta años En la Argentina Pusieron demasiado cuidado Salvo Ese periodo De la convertibilidad Que bueno Terminó mal Justamente Por su rigidez Hablando de proporciones Decíamos 125 millones de dólares No es nada Sobre todo Si se tiene en cuenta Que el propio presidente Del Baco Central Dijo este año En el IAEF Que en la Argentina Hay atesorado 177 mil millones De dólares Eso es prácticamente Medio producto Bruto interno En billetes Estamos hablando Y hablando Para ponerlo En perspectiva Hugo En los diarios De hoy Ayer Se conoció Casi por la mañana Esta noticia Hablan del acuerdo Entre republicanos Y demócratas Que pese a que Trump todavía Sigue discutiendo Si ganó Perdió Se pusieron de acuerdo Para darle un refuerzo De 900 mil millones De dólares A la economía Estadounidense Que bueno Está sufriendo Otra vez Los rigores De la pandemia Este monto Equivale Está bien Son comparaciones Simplemente Ilustrativas A más de Dos veces Es el PDI Argentino Actual En dólares Quedando por los 300 y pico Mil millones Y que prevé Que los adultos Que ganen Menos de 75 mil Dólares Anuales Van a recibir 600 pesos 600 dólares Por mes Más 600 por chico Una especie De asignación Por hijo También va a haber Dentro de ese paquete 284 mil millones De préstamos A pymes Y 3 mil Perdón 30 mil Me comían Cero Para subsidios Directos Y 82 mil Millones Para inversiones En escuelas Y universidades Bastante repartido Aunque algunos analistas Dicen que todavía Tiene gusto a poco Porque probablemente Haya refuerzos Cuando asuma La administración Biden A partir del 20 de enero Bueno y otra De las Notas interesantes Del día Está en el diario La Nación La escribe Diego Cabot Y marca Marca como es el mapa Del empleo público Nacional Y como Crece El sector público Es decir El único que da empleo Es el sector público Y pone Números que son Verdaderamente Este Muy significativos En 2005 Había 540 mil Agentes Y en Esto es Sector público Nacional Si Aclaremos eso Exactamente Es la administración Pública nacional La que depende De UPCN Exactamente 540 mil En 2005 Y en 2019 742 mil Quiere decir Que aumentó Un 50% Números gruesos Exactamente Ni te cuento En provincias Municipios Y juntas Y consolidas Verdaderamente Estás arriba Del millón Largo Largo Bueno Néstor Nos estamos yendo Ya veremos Si volvés Mañana o pasado Este Dependerá Inclusive De tu columna La nación Pero Exactamente Pero Vamos a hacerlo El jueves Así no nos juntamos Tanto Hugo Estaba pensando Que me puedo acomodar Las cosas Bueno Bueno listo Bueno listo Hasta el jueves Ahí está Ahí está Te deseo Una buena jornada Chao A los oyentes Otro tanto Estamos cerrando Periodismo a diario Tuvimos esa nota Con Enrique Carrier Que estábamos buscando Desde ayer Enrique Enrique Es una persona Muy requerida Porque es realmente Un experto En el sector De las telecomunicaciones Y bueno Lo hemos conseguido Y hemos charlado Un ratito Sobre este Apretón Que le da el gobierno A las empresas De telefonía Hace unos meses Poniendo Al sector Como servicio público Y ahora Obligando A un mínimo aumento En el mes de enero Casi a un congelamiento 5% Y también A entregar Este tipo De servicios Baratos Como si fuera De precios cuidados A la gente Que no puede pagarlo Les deseo Que tengan Muy buena jornada También a ustedes Sea a los oyentes Y les prometemos Mañana Estar nuevamente Con Periodismo a diario A partir de las 9 Chao Hasta mañana AM 1220 Ecomedios